John Cena es una de las superestrellas más importantes en la historia de WWE. A lo largo de su carrera se ha enfrentado a todo tipo de rivales. Ha peleado en los escenarios más importantes y ha conquistado los cinturones más prestigiosos. También tiene un logro en su palmarés que no todos pueden decir. Estamos hablando de ganar un combate a ciegas, sí, sin ningún tipo de visión. Nos remontamos al programa de Raw del 12 de diciembre del 2005. Este se enfrentaba a Daibari en el evento principal. En una lucha donde John Cena debía llevar una especie de bolsa negra en su cabeza que le impedía ver absolutamente nada. Pasó algún tramo complicado donde casi lo paga con el árbitro. Incluso Daibari logró conectar algún que otro golpe. Pero John Cena acabó llevándose la victoria mediante rendición. Y os pregunto, ¿conocíais la existencia de esta lucha?